No, no, tío, no te puedes meter ahí La madre que las parió Es el que tengo puesto, el Scarlet Go Underground Cape, coño Esto se empieza a poner interesante ¿Qué es esto? Más arañitas ¡Eh, eh, eh! ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Suscríbete! ¡Tírate! ¡Dinamita! ¡Olé! ¿Qué es esto? Vale Vale Vamos a ir con esta, mientras tengamos energía Vaya mapita también es grande, eh ¡Oh! 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 ¡Esto es un secretín! Vale A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? Estas cachondas Cuidado No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado que la iba cagando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Cómo son de duros, eh! ¡No! 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 ¡Imposible! ¡Como te metas ahí! ¡Pasa al caraquillo! ¡Imposible! ¡Meterse ahí es morirse! ¡Así que hay que tirar! ¡No! ¡Hay que tener paciencia! ¡Ya está! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! No son demasiadas Hay que... Hay que darse con ojo Joder que me he caído Joder que salto tiene Ho 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 Joder que salto Joder puta Madre mía No puedo tío No puedo bajar Tengo que tirar bolas Es acojonante tío Que potra tienen Venga vamos a hacer el intento Venga va Hija de puta No me lo puedo creer Tío toda la energía Porque acabo de subir de nivel Y me han quitado todo Me han quitado absolutamente todo Un solo golpe Es acojonante tío Son chetadas las putas arañas ciberméticas De los cojones Son chetadas las putas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¿Por qué sale un cero ahí, tío? ¡Suscríbete! ¡No, no, tío! ¡No te puedes meter ahí! ¡La madre que las parió! ¡No se puede meter ahí uno, tío! ¡Te revienta! ¡Da igual el arma que lleves! ¡Suscríbete! Pues nada, tío, paciencia, no me jodas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Maché! ¡Noooo! What? Mira, me ha salido Hijo de mí Me he caído, me he caído Hijo de puta Bueno Vamos Joder, ¿por qué me rebotas así, tío? Hijo de puta Fíjate lo que han tardado en saltar Tienen un detector La madre que los parió Vamos ¡Ah! Que me caí otra vez Es increíble ¡Ah! 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 La madre que los parió No vea lo que ha costado Las arañitas Y todo para qué Para nada Todo para nada Vale, me largo Por cierto Voy a subir de nivel Que voy a subir de nivel Equipamiento Vale, 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 vale ¡Skill! Vamos a reventar esto ya, ¿no? Eso me da igual Vale, probabilidad de que no se use Y Chris Throwing No sé exactamente qué hace Pero bueno Vamos a ponerlo Por la izquierda Por la derecha Por abajo Unimos aquí ¿Qué hay aquí? Más jalea Esa hija de puta Increíble Son de piedra Son de piedra Y no se nota Madre mía Son de piedra Hijas de puta Hijas de puta Vámonos Vamos a recuperar un poquito de energía Moloto Pues listo Vámonos Vámonos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está todo Aquí está todo Pues subimos Por arriba Por arriba Vámonos 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 Están aquí Pero ¿Dónde? Aquí hay algún ¿Cómo? ¿Qué coño se ha metido? Ah, vale Es la otra parte Ni avisan Ni avisan Ni nada Cojones Vale Pues aquí hay algo Aquí arriba Que no sé Que es que no está A lo mejor No todo Puede ser verdad Porque aquí no hay nada Joder Está aquí abajo Pero no No está Dime tú Cómo bajo ahí No hay nada Y aquí abajo Aquí Por aquí A la derecha Las arañitas Estas Son por culeras Son pesas Allá Se supone que aquí estoy Y en otro Aquí abajo Pero no hay nada Vale Por arriba A la derecha Voy a mirar Por cierto Voy a poner esto Que me gustaba Esto Vicky Lansor Tampoco hace tanto Y esto Si está chetadita Voy a mirar Voy a mirar Madre mía ¿Cómo meten? Fuera, 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 fuera Qué fácil, puta, que no soy capaz de... No me lo puedo creer Vale Pues eso que le den, porque hay poco que ver Me cago en... Puta madre No me cago en... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí se quedáis, ahí se quedáis Vamonos, vamonos... Nada, tío, es que no los puedo dar Mira, aquí debía dar Es que sirvió a subir de nivel Me cago en su puta madre Vamos Son duros, tío, son, parecen Hijo, no me lo puedo creer Es increíble Can I think No, no, no me lo puedo creer Mierda no me deja subir ya Mierda no me deja subir ya Vale, me largo Me largo al sitio anterior Vale, seguimos Arriba a la izquierda me va a dejar ir No me deja Mierda no me deja subir ya Adiós Vale, flechitas de fuego Por la derecha creo que está todo ¿Qué es esto? Voy a ver qué hay aquí arriba Cuidado, 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 cuidado Uno se puede matar Pero te meten 4 o 5 La hemos cagado Mira, aquí acaba la zona Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Vamos Vamos ¿Qué cojones? Nos sacaban Todo eso está fuera del mapa No sé cómo llegar a ellos ¿Qué? 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 ¡Gracias! Muy bien Nada por aquí, nada por allá Nada por aquí, nada por allá Pues no hay más nada Pues acabo Ya está, no hay más, no me das ninguna sorpresita Pues no hay más nada, tío Bueno, voy a guardar Os dejáis ya el mapa descubierto Vale, pues esto ha sido El Underground Cape Vale, vamos a ver Dónde me lleva la parte de arriba esta, a ver Hay que ir por aquí, por pelotillas Un momento ¿Cómo llego por ahí? Por el otro lado Por aquí ¿Qué es eso? Me estáis tirando, tío ¿Qué es eso, cojones? Mira What? Vale Starbust Compass ¿Qué cojones es eso? Mira dónde estoy Este hueco no estaba antes Había una piedra, tío Vale ¿Qué cosa, tú? ¿Me veis ratitas aquí? Vale, perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si es hora de ir a la Azteca No sé si es hora de ir a la Catacombs Eres duro, ¿eh? No sé si es hora de ir a la Catacombs No sé si es hora de ir a la Catacombs No sé si es hora de ir a la Catacombs